Luego de que en días pasados el presidente municipal, Antonio Sacre Rangel, diera a conocer un informe de los 110 de gobierno y no detallara el monto total de las obras que ejecutó el delegado regional del Consejo Ciudadano en la Cuenca del Papaloapan, Gerardo Ramírez Tello, pidió al Edil que informe de los montos que invirtió en estas obras. No ha dado a conocer los montos del contrato del costo de esas obras. Creo que eso fue una situación que el presidente municipal a lo mejor ha buscado por ahí el financiamiento de algunas empresas externas por no tener el recurso del ayuntamiento. Al final del día, si el ciudadano lo está haciendo desde ese punto de vista por no tener recursos, bueno, sus razones personales a detener. Pero sí, aunque sea ahora financiada, creo que lo más sano es que se estipule los montos por el cual esas obras se están realizando. Señaló que vigilará el actuar de este presidente, así como de los ediles de la Cuenca del Papaloapan. Asimismo, Ramírez Tello comentó que hay que destacar que en esta administración se han visto algunos avances en cuanto a los servicios básicos. Podemos recalcar una de ellas, el que el ayuntamiento está cumpliendo, son la función de servicios básicos. Creo que se han solucionado ya varios, no creemos, solucionado varios conflictos. Por ejemplo, la falta de agua potable de 13 colonias, ya esas 13 colonias están teniendo el suministro de agua potable al 100%. La situación de la recolección de basura también está siendo efectiva. De alguna manera, eso ha sido lo bueno de la administración municipal, que ha dado esa respuesta inmediata a esos problemas que la administración anterior había dejado. En otros temas, el delegado regional del Consejo, a saber o que continúan a la espera de que la hace, es entregar el dictamen a la auditoría que solicitaron de la administración de José Manuel Barrera Mojica. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.